Liturgia de las Horas Aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Dios grande, vengan, adorémoslo. Higno Higno Amén Amén Amén. Salmo 100 Antífona Para ti es mi música, Señor, voy a explicar el camino perfecto. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón, dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal, no se juntará conmigo. Lejos de mí el corazón torcido, no aprobaré al malvado. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no los soportaré. Pongo mis ojos en los que son leales, ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. No habitará en mi casa quien comete fraudes. El que dice mentiras no durará en mi presencia. Cada mañana haré callar a los hombres malvados, para excluir de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. Cántico de Daniel Antífona No nos desampares, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre. Porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros, y todas tus obras son verdad, y rectos tus caminos, y justos todos tus juicios. Hemos pecado y cometido iniquidad apartándonos de ti, y en todo hemos delinquido. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Israel tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos los más pequeños de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No nos desampares, Señor, para siempre. Salmo 143 Antífona El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Señor, Señor, Dios mío, Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, Tocaré para ti el arco de Dios. Tocaré para ti el arco de diez cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes, y salvas a David tu siervo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Lectura breve, Isaías capítulo 55 Oigan sedientos todos, acudan por agua, también los que no tienen dinero, vengan, compren trigo, coman sin pagar, vino y leche de balde. Responsorio breve Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora, pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Cántico evangélico Antífono De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. para concedernos para concedernos que libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. De la mano de nuestros enemigos líbranos, Señor. Preces Dios nos otorga el gozo de alabarlo en este comienzo del día reavivando con ello nuestra esperanza. Invoquémoslo pues diciendo Por el honor de tu nombre escúchanos, Señor. Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo te damos gracias porque por mediación de tu Hijo nos has dado el conocimiento y la inmortalidad. Por el honor de tu nombre escúchanos, Señor. Danos, Señor, un corazón humilde para que vivamos sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por el honor de tu nombre escúchanos, Señor. Infunde tu espíritu en nosotros tus siervos para que nuestro amor fraterno sea sin fingimiento. Por el honor de tu nombre escúchanos, Señor. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique y santifique a nuestros hermanos. Por el honor de tu nombre escúchanos, Señor. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre velando amorosamente por nosotros nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración aviva Señor en tu iglesia aquel fuego del Espíritu Santo que impulsó a San Josafat a dar la vida por su pueblo y haz que también nosotros fortalecidos por este mismo Espíritu y ayudados por la plegaria de este santo estemos dispuestos si es preciso a dar la vida por nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén 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 Gracias por ver el video